Survivor México 4ª temporada 2023. Pues regresaron algunos sobrevivientes de temporadas anteriores. Son la tribu verde de dominantes. Les pusieron de animal el león. Esto está mal, porque es copia de Guerreros 2020. La tribu de nuevos, son los elegidos. Pero, les pusieron de animal el toro. Esto no está tan bien, pues el toro es un animal doméstico, por lo menos le hubieran puesto búfalos, que es un animal salvaje, y que se puede defender de los leones. Pasaron por el puente que salió al inicio del exatlón de la temporada 2022. Tuvieron su primera prueba. Tenían que ir a la playa, pasando por la selva, pero tenían que agarrar las herramientas, y suministros que había. Se les olvidaron los huevos. Llegaron primero la tribu de dominantes. Dicho y hecho, se cumplió tal como te lo adelantamos. Pues la tribu verde tiene todas las de ganar, por tener más experiencia en este reality. La tribu de toros, solo se tuvo que quedar con tres cosas que agarraron en la selva. El warrior les pidió a las tribus, que voten por el integrante que crean que es más débil. En los dominantes, la más votada fue Bárbara. Y en los elegidos, eligieron a una participante que se ve atlética. Pues está raro que la hayan nombrado, pues hay otras que tienen menor estatura. El warrior les indicó que tenían que buscar un tótem en la playa, que era para poder quitarles una recompensa a la otra tribu. Después, las tribus fueron a donde serán sus refugios. Pues supuestamente, según lo que dijo Bárbara, que se abrazó con Pablo, dando a entender que ahora son amigos, y que todo está bien. Se puede ver que esto lo dijo porque en la temporada anterior, fue muy criticada, por su pésima actitud, y comportamiento que tuvo. Pero también fue muy hipócrita, y dijo muchas mentiras. Así que no se le puede creer tanto a Bárbara, tendremos que ver cómo sigue en esta temporada, para saber si ahora sí es honesta. En la tribu de nuevos, la señora Magdalena se puso a mandar, y ordenarle a los demás que hacer. Pero tuvo más razón el que opinó. Ya que era mejor que unos hagan el refugio, y otros hagan lo que se refiera a la comida. Después, se vio que ya empezaron a comer algo. Al parecer, los demás sobrevivientes de elegidos no saben nada de naturaleza, ni del campo, pues Magdalena se los puede cuentear, pues muy arrogante, dice que sabe todo, y que le pregunten cuando no sepan. Luego, tuvieron otra prueba en equipos. Fue para ganar unos clavos. El juego consistió en llevar paja de un lado al otro, encima de una estructura de madera. Pues los dominantes mostraron que lo son, pues hicieron el juego mejor. En cambio, la tribu de elegidos, tuvieron problemas, chocaron, y se atrasaron. Al final, otra vez ganaron los dominantes. En la tribu amarilla, hubo discusión. Uno decía que lo hicieron mal, y otra que lo hicieron bien. En el refugio, hablaron. Pues tuvo razón la participante marina, en que son una tribu, no está bien ponerse a echar culpas. Luego, Sadie criticó a la señora de la otra tribu, por su pésima actitud muy prepotente, y forma grosera de hablarle a sus compañeros. Pues Sadie tuvo razón. La señora, Agdalena que les dijo que si vienen a perder que se vayan. Pero luego, también opinó Naomi, cuando no tiene cara con qué criticar, pues Naomi estuvo igual en la temporada anterior, cuando le gritaba a Christian. Aranza también opinó. Junto con Sadie, se burlaron de la otra tribu, en referencia a que los torearon. Después, tuvieron otro juego. Es donde están agarrados de un poste, o tronco, y los rivales deben llevarlo a otro lado, y engancharlo. Pues primero, uno de la tribu de elegidos, empezó a tirar patadas, para que no lo engancharan. Pero, el warrior no dijo nada. Luego, Naomi empezó con el juego sucio, y bajezas. Ya que al empezar la competencia, se subió en los brazos de su rival, y pateó. Luego, hasta le dio un rodillazo a su rival. El warrior ni se dio cuenta, y se puso a llamarle la atención a su rival. Esta calavera la ganaron. Empezaron a discutir por esto. Pues los elegidos señalaban la trampa de Naomi. Los de la tribu verde se justificaban diciendo que el otro también pateó. Uno de elegidos quiso callar a Dugan, y Dugan le respondió con lo mismo. Bárbara mostró su actitud soberbia, diciendo que así se callan bocas, poniendo la calavera. Pero, el warrior anunció que esa calavera se anulaba, por la trampa que hizo Naomi, los de elegidos tuvieron razón. Bárbara quedó como payasa. Pues también le hubieran llamado la atención al de elegidos que pateó. Al final, volvieron a ganar los dominantes. Se puede ver que esto se volverá a repetir durante varios capítulos. Pues los de elegidos no le dan batalla a sus rivales. Pues hubo gente que opinó que eran imponentes los de elegidos, pero fue falso, no saben analizar. Van a pasar unas semanas para que los elegidos empiecen a ganar. Pues ya se puede ver quién podría ser la primera eliminada de esta temporada, y que también, podría ser una salida injusta. Pues podría ser la nueva participante que eligieron como la más débil. Tal vez voten por ella para mandarla al duelo de extinción. Aunque hay otras participantes que se ven que podrían salir, como la que se parece a Dugan. En el avance del capítulo 2 de Survivor México 2023. Tienen un juego, donde van a llevar una serpiente, y la tienen que pasar en todo el circuito. Tendrán una competencia, deberán pasar las serpientes que usaron en la temporada anterior, en el primer juego de la tribu los otros. Ahora las llevan en un circuito. Al final, hay tiro final, es de quebrar unos jarrones. Uno de los integrantes de la tribu elegidos, menciona meterse en la cabeza de sus contrincantes. Tienen otro juego, y están en la alberca. Aquí también hay tiro final. Es de dejar empanadas en la plataforma arriba del poste. Pues está muy mal que en Survivor, estén poniendo mucho tiro final como si fuera Hexatlón. Luego por eso hay público que se confunde. Además, le dan más ventaja a la tribu de dominantes, pues está Dugan, que estuvo en Hexatlón quinta temporada, y en All Star. Pues las competencias están a modo para la tribu dominantes, se espera que volverán a perder los elegidos. Se ve que un integrante de la tribu de elegidos, le da como un golpe a su rival. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video. Suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores.